¿Qué se parecen? ¿Qué se dan? Oye, ¿qué se dan? ¿Qué se dan? ¡Un saludo, Luciana! ¡Un saludo, Eva Corral! ¡Un saludo, Iván Milagradini! ¡Un saludo! ¡Raza, raza! Muchas gracias por estar conectados en vivo. ¡Un saludo para todos! ¡Un ocho río, compadre! ¡Un saludo, Iván Milagradini! 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 ¡Se da mucho gusto verlo! ¡Gracias! ¡Ya sabes que aquí estamos! ¡Lo mejor para que ríos! ¡Claro, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mánden un saludo! ¡Mánden un saludo! ¡Mánden un saludo! ¡Aprovechen la cámara! ¡Suscríbete! ¡Mánden un saludo! ¡Sí! ¡Baila, baila! 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 Mira con quién estoy aquí, mira. Vivianita, ¿dónde está la Valeria? Valeria, ¿dónde andas mi amiga? Estoy solo, amigo, tu hermanita. Y acá, mira. Para ti mismo, saludos, gracias. Díganle que acá voy. Díganle que acá voy. Que estoy trabajando, díganle, díganle. Pero díganle hasta que se siga en vivo. No le dejes miedo. Le mando un saludo, amigo. Le mando un saludo, estamos en vivo. No le dejes miedo a la cámara, a ver. Mira, Conchita. ¿Qué pasa para que Conchita Caravante? Mira. Conchita Caravante, venga, se vive la cámara. Vengan, 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 Aprovechen. Conchita Caravante, no, tu familia anda como tú. Ha, 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 ha. Música. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias en Galcanos! ¡Vamos a seguir vedando, puede ser el敵igo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias el pancho! ¡Y hay varias, compadre! ¡Hay varias! ¿Cuántas quieres?! Todavía que hay polito, direte fuerte Para mí con la charola oيرة fuerte Piña, démelo de vuelta, mamá Ahí, ahí, ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo para todos, gracias por estar en la transmisión, saludos a Luciana, saludos a San Diego, saludos a Chulavista, saludos a Toczón, saludos a Guadalajara, saludos a Tomalá, saludos a Veracruz, saludos a Depósito Cantú, María Lastra, saludos, buenas noches, feliz viernes, lo que queda, aquí viene mi amiga la güerita chula, mira, hola, vamos a subir o no, vamos a subir, ok, muy bien, seguimos, seguimos raza aquí desde el malo corazón de Tiarrio, de San José de Toro, Un saludo, hermosillo, broche río, compadre, este es el ambiente que se vive aquí en el Centro Ceremonial, San José de Toro, recuerden, este es el cuarto, Conti, ya nos quedan tres nomás, raza, los que están aquí en Charrillo, no desperdicen, y los que están fuera, si pueden venir, vénganse a la fiesta de Semana Santa, con realmente todas las familias invitadas, miren, este es una diversión familiar, 100% familiar, Un saludo para Jenny, para Yanis, para Liliana, para Liliana, para Yanis Fernández, Un saludo, gracias, gracias a todos los que están en sintonía, gracias, gracias por mandar sus estrellas, este canal va como la espuma para arriba, gracias a ustedes, raza, gracias, gracias a todos, Nery Balos, saludos, Olguita, saludos, en breve de un momento, sabemos la rifa de una charola, raza, a ver si nos la sacamos, a ver si alguien por ahí, participó en la rifa de los 24 mil pesos, que me pongan en un mensaje, cuál fue el número premiado, para saber yo, porque no he sabido, porque me la he llevado transmitiendo desde la tarde, no sé cuál fue el ganador, otra noticia que le quiero dar a los aficionados, al rey del béisbol, les informamos que México pasó a la final, y no sabemos con qué equipo se va a enfrentar, muchas gracias, muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todos por estar en sintonía del canal, compartan. Evangelina, saludos, Evangelina. Saludos, Laura Isela. Un saludo para todos, raza. Gracias, gracias por estar en la transmisión de estas bonitas piezas. Sigamos aumentando nuestras tradiciones, raza. Alexis, Valenzuela, saludos. Gracias. Gracias. Este es el ambiente que se vive aquí en San José de Toro. Saludos, Amelia. Amelia Gisela, saludos. Gracias por estar en la transmisión. Gracias. Saludos a usted, Saludos a Benerba Cota. Debeca Leila, saludos. Debeca Leila, saludos. Dami River, saludos. ¿Bien te encanta la sociedad? Y yo te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te limpia, para que te veas más bonita Y yo te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te limpia, para que te veas más bonita Es que tu marido te limpia, para que te vayas más bonita Es que tu marido te limpia, para que te vayas más bonita Y yo te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita Y yo te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te limpia, para que te vayas más bonita Y yo te vi la cara sucia, ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te limpia, para que te vayas más bonita Y yo te la veo limpiecita, para que te vayas más bonita Es que tu marido te limpia, para que te vayas más bonita A mi compadre se le voltea, se le voltea, se le voltea A mi compadre se le voltea, se le voltea el pantalón A mi compadre se le voltea, se le voltea, se le voltea A mi compadre se le voltea, se le voltea, se le voltea